Me resultó impactante la presencia de los compañeros sindicalistas y lo que también me resultó impactante es que ellos reconocieron la conveniencia de tener contacto con los intelectuales. Entonces, como nosotros somos un grupo, un colectivo predominantemente intelectual, es muy importante ser reconocidos por ellos, lo cual implicó que nosotros lo reconociéramos a ellos, porque lo trajimos acá y vinimos al lugar de ellos. Entonces, quería destacar eso, que hoy Carta Abierta es otra Carta Abierta que la que hubo durante toda la gestión del kirchnerismo. Somos otros y tenemos otro rol que parece que estamos dispuestos a cumplir y de hecho lo estamos desviando al haber escuchado a los compañeros que estuvieron aquí. No es a esto lo que yo le propongo a decir, yo le propongo a decir otra cosa. Desde que nosotros nos independizamos de España, siempre hubo una grieta. La grieta no la inventó, también, o la grieta que no hay de antes. Cuando nos independizamos de España, cuando fuimos argentinos, hubo lucha entre los sectores de intereses, hubo lucha entre los sectores de gran poder respecto de los sectores de mediano y pequeño poder. Ahora bien, los sectores de gran poder no estaban homogeneizados, eran poderes que se contradecían, que algunos eran expensas de otros. No hace falta que esto lo explique, las dos guerras mundiales lo explicaban, que fue una lucha interimperialista, era lucha por poderes. Lo mismo pasaba aquí. Pero aquí hubo una característica que viene desde que somos independientes y desde antes también, que no le inventamos los argentinos. Es decir, los sectores poderosos, luchando entre sí, intentaban conseguir la colaboración de los sectores menos poderosos y de los sectores directamente que no eran poderosos. Para esto, digamos, las políticas iban dirigidas a homogeneizar el sentido común de la población con el objeto de que apoyaran a unos o a otros sectores. De ahí que los sectores no poderosos y aún los desposeídos fueran de un lugar para otro, o sea, que los sectores poderosos eran los que tenían el predominio de los medios de comunicación y además sabían acertarlo a quienes correspondían con recursos económicos. El asunto es que el Estado tal cual surgió en los alboros de nuestra patria era un Estado que tenía una sola función y que no la expliqué, digamos, yo lo que voy a hacer es permitir a Marx. Es un conjunto de comerciantes que se dedican a administrar sus recursos a través del aparato del Estado. Esa fue la función inicial del Estado actual, del Estado capitalista, pero también era la función de todos los sistemas en los que existían clases sociales, que fueron todos los sistemas de las civilizaciones que nosotros conocimos. Entonces, esta contradicción que acontece en los sectores no poderosos, nosotros lo obtuvimos clarito, por ejemplo, en el grito de Alcorta, donde los pequeños campesinos obtuvieron que los grandes sectores de los mantenientes les redujeran sus alquileres y pudieran trabajar en condiciones más humanas. Que con el tiempo, los representantes de ese grito de Alcorta al final se aliaron por sus enemigos. Es decir, ahora, en los últimos años, están reaccionando los pequeños campesinos contra sus, teóricamente, representantes que los traicionaron. Entonces, el vaivén de los sectores no poderosos, de los sectores que tienen un poder pequeño, sufre, no sufre. Tuvo excepciones en este vaivén donde el Estado, que encargado de administrar la riqueza de los que son ricos, tuvo un retroceso donde llegaron al Estado sectores que representaban a la gran masa de pueblos, que son los que tienen pocos recursos y los que no tienen ningún recurso. Este fue un vaivén de la historia. Este vaivén de la historia, donde los sectores de pocos recursos tuvieron el poder del Estado, no modificaba que la base del sistema social fuera el de los sectores poderosos, el de los sectores que tenían monopolio de los medios de comunicación. Fueron una excepción. Ahora, fueron una excepción, como podemos nombrar, el irigoyenismo, el peronismo, el alfonsinismo y el kirchnerismo. Fueron una excepción. Entonces, esa excepción es lo que nos da el sentido de la retaliación que viene después cuando reasumen el poder. Esto pasó cuando cayó Perón, esto pasó cuando cayó el régimen, no cayó el régimen, cuando fue derrotado electoralmente el kirchnerismo. Ahora, la situación se da en que la constitución que nos rige, el sistema que nos rige, es el liberal de votaciones jurídicas, como dijo el compañero sindicalista. Entonces, se requiere, es necesario, ya que el planteo de estas excepciones se da dentro del sistema capitalista, no se plantea subvertir el sistema capitalista por lo menos hasta este momento. Entonces, se hace necesario una garantía para que los avances que se logra cuando sectores populares llegan al gobierno sin modificar el sistema de producción, tengan la garantía de que no se les va a quitar los avances como está ocurriendo ahora. La constitución vigente no nos permite recursos algunos como para modificar los destrozos que están haciendo de los logros que se consiguieron en estos 12 años. Por lo cual, considero, una vez más, porque esto ya lo dije en otras ocasiones, que es conveniente no modificar la constitución, cambiar la constitución. Tiene que haber una nueva constitución.